Dentro de mí está presente Todo el mundo de amor Todo el cielo y el sol De amor nacente Dentro de mí se encuentra ella Porque dentro de mí Todo el mundo le di de cosas bellas Tan dentro de mí, muy dentro de mí Tan dentro de mí Dentro de mí, muy dentro de mí Me guardé su sonrisa Tan dentro de mí, dentro de mí Muy dentro de mí Todo el mundo de amor Todo el cielo y el sol De amor nacente Dentro de mí, muy dentro de mí He guardado tantas cosas Que ya no sabes sentir Dentro de mí, muy dentro de mí Ya no sabes creer mi amor Me guardé tantas cosas Tan dentro de mí Tan dentro de mí Muy dentro de mí Tan dentro de mí ¡Susnero! ¡Susnero!